Y estamos a bordo del Guaraní I, el catamarán de Paso de la Patria. Junto al capitán, él es el señor Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, engalanado por la visita de ustedes, por venir a hacernos este reportaje, de dar a la audiencia conocimiento de la temporada 2015 de Paso de la Patria, 2015-2016, y de hacerles saber los servicios que brinda la empresa Lima Delta, uno de ellos es donde estamos a bordo, el catamarán Guaraní I, primero, que tiene una capacidad para 40 personas, y como bien decía Ivo en el inicio, se da para hacer eventos, eventos sociales, como cumpleaños, también otros acontecimientos, reuniones de amigos, tiene una capacidad así limitada para 40 personas, pero da el lugar, da el marco también de naturaleza que tenemos aquí en Paso de la Patria, aparte de este servicio del catamarán, también la empresa Lima Delta cuenta con un parador, que tiene una capacidad para 120 personas, cómodamente sentados, bien atendidos, con una buena cocina, chefs traídos de Buenos Aires, también tenemos una lancha, que hace paseos, por ahí viene una familia, y bueno, no pueden salir en el catamarán, porque faltaría más gente, para complementar la plaza, y tenemos para una familia, que venga y quiera alquilar la lancha, sale, da una vuelta, al mismo paseo del catamarán, con el mismo importe, pero únicamente, que es más rápido, claro, no, no, también y más rápido, porque el catamarán tiene un traslado, o sea, un tiempo de navegación de una hora 30, y con la lancha lo harían en 30 minutos, así que eso sería, que ellos ganan un poquitito más apurado, hoy en día que la gente anda bastante apurado, entonces por ahí, eso sería para cubrir la expectativa para el navegador, se alquilan calla, que transitan acá, se hace un circuito dentro de la playa, totalmente segura, con salvavidas, también hay hidropedales, que es otra novedad que ha traído la empresa, también se inaugura en esta temporada, carpa estilo Mar del Plata, y después las tradicionales sombrillas de paja, o quinchito, como dicen otros, pero está bien, está bueno, porque es el único lugar que proporciona sombra, a la hora de nuestro calor, en nuestro verano, es fundamental, y bueno, y también tenemos eventos nocturnos, que se hacen en el salón, donde se traen números por ahí en vivo, pero para un ambiente familiar, o sea, no es como peña, sino es un ambiente que uno vive en escena, y también se va a traer próximamente instrumentos, para que aquellos que quieran venir, y animarse por ahí a tocar un instrumento, y cantar, y bueno, los brasileros acostumbran mucho a eso, entonces también ofrecemos ese servicio, y los costos están accesibles, porque también nosotros pensamos en la familia, como te dije, esto es familiar, y bueno, y por ahí en la familia, a la hora de venir o venir en grupos, también se puede hacer precio, y mejor precio, también para delegaciones, grupos de amigos, por ejemplo, acá la capacidad para el catamarán, hablo de lo del catamarán, es para 40, que vengan un grupo de 20, 25, ya se puede hablar de mejorar un poco el precio, que el precio, te digo, es accesible, también viniendo una familia de cuatro personas, tranquilamente se puede abonar, y cabe también acotar y aclarar, que es el único catamarán que está dentro de la provincia, lindante también con Chaco, con Formosa, que no hay, salir a descubrir el Paraná, sobre todo, claro, la naturaleza, también se muestra un poquito la historia, se cuenta del paso de la patria, donde estuvo el asentamiento del regimiento de Mitre, la punta iglesia, el recorrido de la costa paraguaya, Banco Arena, que también se ve la isla del Cerrito, donde se emboca el río Paraguay, y bueno, prácticamente a pesar de ser un paseo instructivo, para la gente lugareña y del turista, más aún no, claro, la seguridad consta en todo sentido, en todo momento, uno es la preparación nuestra, de cursos de capacitación, que recientemente hemos terminado uno, que nos llevó nueve semanas, de hacer la tripulación, en Morón, provincia de Buenos Aires, que era un curso de radio operador restringido, que aprobamos por supuesto, pero nos llevó ese trajín de nueve semanas, y los costos que eso significa, pero todo eso hay que hacerlo, porque te concientiza, y te hace saber, y eso es lo que queremos transmitir nosotros a la gente, de la seguridad sobre todo, y que estamos en una masa líquida, y con respecto a estar en una masa líquida, hay que tener en cuenta la nivelación del barco, la estabilidad, mejor dicho, y en cuanto a eso, nosotros damos una charla instructiva, de seguridad, antes de cada zarpada, que es lo que hay que hacer, lo que corresponde hacer, y también tenemos los chalecos salvavidas, tenemos los elementos de extinción, a bordo no se puede fumar, y así hay un montón de cositas, que al momento de embarcar, le damos conocimiento a la gente, para que sea un paseo, que sea un momento divertido, de esparcimiento, y que termine así, mejor, divirtiéndose arriba del catamarán, y bueno, desembarcar todos felices y contentos, y después comentar de la experiencia, con solo venir a Paso de la Patria, entrar por la ruta principal, y tirarse a la derecha, girar a la derecha, y bueno, buscar la playa, y bueno, y ahí estamos, estamos en la punta, en la parte catamarán, la punta Mitre, y bueno, y ahí se ve todo el complejo, ya se ve el catamarán, se ven las carpas, y ahí estamos, el lugar que más llama la atención, bueno, ahí estamos. Cabe también recordar que viene gente de otro lado, a hacer la inversión que hicieron, que hoy, ahora van a ver, van a ver en cuanto a la predisposición que tuvieron ellos, la voluntad de venir y mostrarnos, sobre todo a los correntinos, qué se puede hacer en nuestro terreno, por ahí lo tomamos a mal, pero hay que abrir un poquito los ojos, y agradecer a esta gente, porque viene y pone estos servicios, no, no, no por el hecho que yo esté trabajando acá, y bueno, y vi la pasión que le ponen, son dos hermanos que se jugaron todos por este proyecto, y bueno, y a lo mejor por ahí el Paraná nos da permiso, y podemos empezar a trabajar ya a partir de diciembre, bajando un poco más a pleno, y ojalá que así sea, y bueno, le pedimos permiso entre todos los correntinos al Paraná, para que esto se concreta.